Cuando me dirijo del parqueo a abordar mi vehículo, abro la puerta, sale una persona que ya yo identifiqué y me dice estoy perdido, pero hay otra detrás. Y de ahí yo le puedo decir que realmente no recuerdo cómo ellos se montan a mi vehículo, de ahí me llevan a una construcción que hay. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego. A fuego, Nate. Gladys Rosario, propietaria de una academia de modelaje en Santiago, denunció que fue despojada de una suma millonaria por al menos tres personas, las cuales alegadamente la hipnotizaron con la sustancia conocida como la burundanga. El hecho ocurrió momentos en que esta salía de un supermercado en la ciudad de Santiago. Dijo que los atracadores la abordaron en su vehículo luego de hipnotizarla trasladándose a tres instituciones financieras, de las cuales habían retirado las siguientes sumas. Primero, 500 mil pesos. Segundo, 200 mil pesos. Y por último, 18 mil dólares. Narró que lo poco que recuerda de este momento es una persona abordándola en el parqueo del supermercado Bravo de la Avenida Estrella Sadalá de esta ciudad de Santiago, para preguntarle por una dirección. Bueno, yo estaba comprando, doy clases de etiqueta y era una bebida sin alcohol que solamente la venden en el Bravo. Cuando me dirijo al parqueo a abordar mi vehículo, abro la puerta de mi vehículo, sale una persona que ya yo identifique y me dice estoy perdido, pero hay otra detrás, esa otra persona detrás es la que me aborda y de ahí yo le puedo decir que realmente no recuerdo cómo ellos se montan a mi vehículo, de ahí me llevan a una construcción que hay entre la plaza Zona Rosa y la Salle y se monta una tercera persona y se desmonta otra. Y ahí él me dice que cuánto yo tengo en cada tarjeta, que cuánto, por qué no cargo prenda, que la prenda que yo tengo. Me manipula el celular, que ahí sabe que ya uno hace transferencia por el celular. Entonces me lleva al banco de los jardines y ahí me hace retirar la suma de 18 mil dólares, una de 18 mil dólares y otra de 200 mil pesos. Luego de ahí, bueno, ellos me dicen que me parqué afuera, pero yo seguí como automáticamente y dentro, dentro y ahí él se molesta y me quita la llave del vehículo y a partir de ahí él es el más joven, maneja el señor mayor, entra conmigo al banco y después el otro entra. Por eso lo pueden identificar, porque entraron los dos al banco. De ahí luego ellos me llevan y van a ir a la casa para buscar el préndico. Entonces me dicen, no, vamos a otra sucursal, porque usted tiene más dinero. Y me llevan a la fuente. En la fuente se hace un retiro de 500 mil, pero como era cuenta empresarial, no se podía retirar. Ellos hacen que yo pida internet, porque a pesar de tener internet, fútbol en mi celular, no sé qué procedía, porque ellos mantuvieron siempre el celular con ellos, el mío. Entonces digo, pero tiene que darme el celular, y me dan el celular, aún así no funciona. Entonces ellos mismos van conmigo al cajero de adelante, que hay una computadora, y ellos estaban también trabajando, el chico joven, trabajando el, haciendo el retiro y no pudo. Entonces me van afuera, hablo con la gerente y me dice, porque ella me, cuando me vio, pero ella me vio normal. Entonces ella me saluda y me busca una asistente, y la asistente me ayuda, y se retira 500 mil. De ahí vamos al parqueo, porque se suponía que íbamos a otro banco a retirar. Entonces cuando vamos a retirar, ahí ellos me dicen, venimos ahora, déjame ir al baño, venimos ahora, tranquila, quédate ahí. Digo yo, pero usted tiene mi llave del vehículo y mi celular. ¿Cómo lo voy a esperar ahí? Dice, toma, quédate ahí, pero no te muevas, porque de ahí vamos para el popular y vamos para tu casa. Entonces yo me quedé esperándolo, porque yo estaba, bueno, me imagino que bajó. Y usted se sentía sin voluntad. Exacto, entonces bajó, bueno, hubo un padre que me dijo, hola, ¿cómo tú estás? Y yo, no me conoce. Y yo me quedo mirándolo, y al final lo abrazo, automáticamente, pero realmente le puedo decir que no lo reconocí. ¿Cómo usted se sentía, mareada? ¿Tenía algún efecto? Sí, yo me sentía así como descaída, pero de ahí voy y estoy esperando, y me siento en el vehículo, y veo cuando pasan como de 5 a 10 minutos, yo los salgo a buscar, porque tenemos que ir a otro sitio. Y salgo a buscarlo, pero en el mismo vehículo me atravieso en la calle, porque ya cuando yo atravieso en la calle el vehículo, no sé lo que me, no sabía para dónde iba. Y como no sabía para dónde iba, volví al parqueo, entré directamente a un parqueo, y dije, no, pero si me quedo aquí, ellos no me van a encontrar. Tengo que volverme a parquear donde ellos me dejaron, para que ellos puedan encontrarme y ir otra vez. O sea, ese era mi pensar. Y ahí me parqueo donde ellos me dejaron, esperándolo, pero después como a los 10 minutos, veo un mensaje que llega de mi hija, y automáticamente yo le doy la llamo, digo, dime, yo le digo chichili, aunque ella es mayor que yo. Le digo yo, chichili, dime mamá, me digo yo, chichili. Ay, chichili, me atracaron, esto fue un atraco, chichili, esto fue un atraco, esto fue un atraco. Y ahí yo reaccioné, y me voy hacia el banco, me dan agua, me dan algo dulce para subirme, y ahí a la seguridad del banco, a una de las rentes, le digo lo que pasó, a Paola empezó a llamar, como sabe, al pueblo. ¿Qué cuánto total esos trajeron? Casi dos millones de pesos, calculando los 18 mil dólares. Entonces, no sé, en el vehículo, porque realmente, ni siquiera sumado, porque la noche no pude dormir, inclusive, como a la una de la mañana ese día, yo quería darle baño, y no me hicieron nada, pero cuando llegamos a la construcción, que yo le dije, ¿qué hacemos aquí? Que ellos están sacando todo, me pasan una servilleta, el día atrás me lo ponen en la mano, que es algo pesado, ellos me dicen que eso es como una moneda. Pero realmente, cuando yo se la devuelvo, que yo la patrón no quisieron cogerla, y me hicieron entrarle en la gaveta, entonces ahí es que empiezan a sacar toda la tarjeta, enséñenme la tarjeta que usted tiene. Entonces, parece que el muchacho joven conoce, cuando una tarjeta tiene más dinero, porque hay una tarjeta, como la negra, la alcohol, que tiene más tarjeta que otra, y dice, mire, usted tiene mucho en esto, usted tiene en esto. O sea, el muchacho joven, que parece que es, que conoce todo, era que iba como dirigiendo, que sabía de todo, porque el señor de atrás se veía, si no estaba bajo la influencia de Dios, o sea, porque está así, así, se le tiraba como encima. Pero yo, o sea, yo no voy a decir algo, yo me sentía variada, pero como si tuviera miedo. Quisieron sacar de un banco la cantidad de 18 mil dólares, 200 mil pesos en efectivo, más adelante, y 500 mil pesos, entre otras transacciones. Esta mujer perdió el conocimiento cuando personas en proceso de identificación la tocaron, le preguntaron algo en un parqueo de un centro comercial de esta ciudad de Santiago. La policía investiga el hecho y va a dar con los responsables. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo esto? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones. ¡Gracias!